Bienvenidos a la entrevista de France 24, es un gusto estar con ustedes. Hoy nos encontramos con el ciclista argentino Maximiliano Richese, que pertenece al equipo Emirates del World Tour de la UCI, la Unión Ciclista Internacional. Maximiliano, mucho gusto, un gusto tenerlo aquí en France 24. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Maximiliano, empecemos hablando un poco de esos inicios. Su padre, Omar Richese, fue un destacado ciclista en los años 70 y 80 en la Argentina. Sus hermanos también se dedicaron al ciclismo. ¿Podemos decir para empezar que el amor por la bicicleta y por el ciclismo es algo que heredó usted? Sí, sí, como dijiste, ¿no? Seguimos un poco a mi papá, él fue ciclista y bueno, de ahí heredamos un poco la pasión con mis hermanos. Bueno, Maximiliano, ¿cómo fueron esos años de formación como ciclista de pista y posteriormente a pasar a ser ciclista de ruta hasta ese campeonato sub-23 panamericano? ¿Y cómo ha visto la evolución del ciclismo argentino, que es un país mucho más futbolero durante todo este tiempo? De hecho, en el Tour Colombia es el quinto país con más representantes. 18 ciclistas argentinos están participando en esta carrera. Sí, fueron años bastante complicados, ¿no? Porque para Sudamérica, para los corredores sudamericanos no era muy fácil emigrar a Europa. Era, digamos, como que no buscaban muchos ciclistas de Sudamérica. Así que, nada, empezamos, yo más que nada con mis hermanos empezamos a correr en la pista, que en Argentina, digamos, es un poco la especialidad, ¿no? Bueno, de ahí, como dijiste, con varios títulos en la pista, después en la ruta de Junior y Sub-23, se fueron abriendo puertas también para viajar a Europa. Lo que mejoró mucho el ciclismo en nuestro país fue la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Juan Curucheta y Walter Pérez. Eso todavía nos abrió más las puertas. También le dio otro presupuesto a la selección de Argentina, ¿no? Y eso ayudó a muchos jóvenes a poder viajar y a probar suerte en Europa, ¿no? Así que, nada, no venimos al ritmo por ahí de Colombia con corredores como vienen creciendo acá, pero bueno, vienen saliendo corredores bastante buenos. Tenemos muchas promesas buenas, así que esperemos que en los próximos años seamos más corredores. Bueno, yo por ahí ya no voy a estar dentro de cuatro o cinco años en el ciclismo profesional, pero esperemos que aparezcan más corredores. ¿Cómo fue esa migrar de la pista a la ruta como ciclista? ¿Siempre le gustó más ser pistero, como decimos a algunos, o prefirió la ruta desde algún momento de la carrera? No, a mí siempre me gustó mucho la ruta, ¿no? Me gustaba mucho entrenar, hacer muchas horas, kilómetros, y ese fue un poco el problema que tuve cuando era más chico, ¿no? Porque para la pista por ahí se trabaja mucho más específico y en la ruta no se hacen tantos kilómetros. Y bueno, yo siempre pasaba las horas de entrenamiento, pero bueno, ya después, cuando pasé la categoría sub-23, ahí decidí dedicarme de lleno a lo que es la ruta. Bueno, el cambio fue muy grande, ¿no? Porque yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires es todo plano, no tenemos subidas. Así que cuando viajé a Europa, digamos, el cambio fue muy grande. de empezar a hacer subidas, me costó muchísimo, también tuve que bajar mucho de peso. Y nada, para mí fue como volver de cero, ¿no? Era como si nunca hubiese corrido en bicicleta y fue muy grande, muy duro también el cambio. ¿Y cómo fueron ese periodo de formación con los equipos italianos en los que participó antes de entrar al World Tour con el antiguo equipo Emirates, hoy, Lampre Mérida, exactamente? ¿Cómo fueron esos años de formación con los equipos italianos? Italia, que es un país con tanta tradición y, bueno, muy cercano a la Argentina para lograr precisamente entrar en ese mundo del ciclismo de ruta en la élite. No, fue muy bueno, es como dijiste, ¿no? Italia tiene mucha tradición con el ciclismo junto a Francia y España, así que, nada, ahí fue donde aprendí mucho, en todo sentido, ¿no? Porque, como te digo, venimos de otro ciclismo en Sudamérica, o sea, recién en estos últimos años estamos acostumbrando más a lo que es la élite del ciclismo, así que fue un cambio muy grande donde me enseñaron mucho, aprendí mucho del ciclismo y, bueno, de esas a eso también, hoy llegué a donde estoy. Y hablemos ahora del ciclismo latinoamericano. El año 2019 fue histórico por los triunfos de Richard Carapaz, el ecuatoriano, en Movistar en ese momento, y en el INEOS, en el Giro d'Italia, y de Egan Bernal en el Tour de Francia. ¿Cómo se vive justamente en el mundo de la élite del ciclismo toda esta camada de ciclistas latinoamericanos que cada vez van logrando mayores éxitos e hitos en lo que respecta al ciclismo latinoamericano? No, se vio bien. O sea, para nosotros, para Latinoamérica, fue muy importante porque esos triunfos, como te dije anteriormente, le abren las puertas a los demás jóvenes y buscan más corredores sudamericanos porque ven que hay mucho talento. Y, bueno, los triunfos de Egan y de Richard fueron de gran ayuda, son de gran ayuda para los que vienen de abajo. Así que, nada, yo como latinoamericano muy contento por el triunfo de ellos. Así que, como te dije, anteriormente era muy difícil, no buscaban corredores sudamericanos y ahora, también gracias al triunfo de ellos, los corredores sudamericanos, latinoamericanos, son más buscados y están bien vistos. Bueno, ya hablábamos de justamente cómo el ciclismo latinoamericano ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Cómo ha sido su relación con los colombianos? ¿O ha compartido con Fernando Gaviria en el The O'Quinion Quick Step? Ahora aquí en el Emirates vuelven a encontrarse, ¿cómo ha sido ese trabajo en las carreras para ganar etapas? Esa relación, ahorita también está Mulano y hay otros ciclistas colombianos con los que está compartiendo y latinoamericanos. No, sí, la relación es muy buena, ¿no? Cuando fuimos fichados por el The Cunion Quick Step éramos solamente dos o tres corredores sudamericanos, así que ninguno de los dos sabía inglés, así que automáticamente fue un año un poco más fuerte, digamos, porque nos buscamos y también venimos prácticamente con la misma cultura, ¿no? Digamos, así que nada, ya enseguida empezamos a llevarnos bien en carrera y bueno, eso también llevó a que tengamos muy buena relación fuera de la bici, a que tengamos una amistad muy grande y eso también es un poco la clave del éxito, ¿no? Tener muy buena relación dentro y fuera de la bicicleta, que eso hace que des el 110% después en carrera por tu compañero y nada, después volver a reencontrarnos acá es muy bueno. Ahora también con Sebastián Molano para el tren y bueno, los chicos también colombianos que hay en el equipo. Es como nos sentimos más en familia, ¿no? Nos ayuda a llevar un poco más las carreras y bueno, como te dije, al tener un poco la misma cultura, siempre cuando estamos en carrera tratamos de estar más juntos. Y ya que justamente habla de ese trabajo en equipo, del ciclismo obviamente, pues siempre hay un ganador individual, pero por esencia es un deporte de equipo, ¿cómo se trabaja en ese aspecto colectivo? Pero al mismo tiempo, claro, algunos de ustedes en algún momento pues quieren ganar su etapa y demás, ¿cómo es ese manejo del ciclista en ese aspecto de este deporte? No, en ese sentido, cada uno tiene su rol bien marcado, ¿no? Uno es fichado por el equipo para hacer un cierto tipo de trabajo. En mi caso, bueno, es el de ayudar a los sprinters y más que nada estar con ser el lanzador de Fernando. Es obvio que por ahí uno siempre tiene ganas de disputar la carrera o intentar ganar, pero bueno, hay que cumplir con las obligaciones. Siempre el equipo, alguna chance nos da a los corredores, pero bueno, como te dije, cada uno tiene su rol bien marcado y es como, no sé, un defensor quiera ocupar el lugar del delantero, y convertir los goles. Sabemos que es muy difícil por ahí alguna que otra vez puede realizar un gol, pero bueno, el delantero es el que va a hacer más goles. Y en este caso, nosotros es lo mismo, el sprinter es el que va a ganar más carreras y nosotros podemos ganar una cada tanto, pero bueno, se trabaja para ganar siempre y se trabaja para el sprinter en particular. Y nada, uno cuando tiene la posibilidad de disputar que el equipo le da la posibilidad, siempre trata de no desaprovecharla y nada, sacarse también su necesidad de disputar una carrera. Hablemos ya, para ir finalizando, de los objetivos para este 2020. El 2019 fue muy positivo para usted, digamos que ya estamos en una etapa madura de su carrera, pero obtuvo ese oro en los Panamericanos, de Lima, en campeón nacional argentino. ¿Cómo vivió ese 2019? ¿Qué tan especial fue y cómo encara este 2020? Sí, fue especial para mí por lo que dijiste, ¿no? Sobre todo arrancando el año con el título de campeón nacional, que era algo que buscaba, que anhelaba mucho, de poder llevar los colores de mi país en las carreras más importantes del mundo. Y bueno, después hacer un tour de France como lo hicimos con el equipo, estar peleando por la general hasta los últimos días fue muy lindo, muy degastante, pero fue muy emocionante, ¿no? Poder estar disputando el sprint y bueno, cerrar también con el oro en los Juegos Panamericanos. Y terminar la temporada en la Vuelta a España también con un segundo puesto en el personal y bueno, aportando también lo mío para los triunfos del equipo y bueno, siempre es difícil repetir un buen año, pero bueno, este año ya arrancamos bien con los nuevos objetivos con Fernando en San Juan ganando, así que ahora se nos viene el tour de UAE que para nosotros es muy importante, vamos a correr en casa y ese es el principal, digamos, el primer objetivo, el gran objetivo del año para luego seguir con las clásicas en Europa y sobre todo mirarnos a San Remo que es otro otro gran objetivo y luego el tour de Francia. Y para finalizar, ¿cómo describiría usted el mejor momento de su carrera, el más especial como una anécdota que nos pueda contar para finalizar? No, a todos, tengo muchos momentos lindos, por ahí no te podría definir sobre todo uno en particular, pero estos últimos tres años, cuatro años fueron los más lindos que tuve de mi carrera, ¿no? Como empezar a ganar cuando en la vuelta internacional a San Juan, el primer año, poder ganar la última etapa, adelante había 200 mil personas, para mí fue algo muy lindo, después aportando los triunfos del equipo también, o sea, tengo muchos momentos lindos en estos últimos años para decir. Gracias, Maxibiliano, por haber estado con nosotros en esta entrevista y gracias a ustedes por sintonizar esta entrevista, pueden verla de nuevo en nuestra página web franz24.com, al igual que otras entrevistas y programas. Sigan con nuestra programación. Gracias, Gracias, Gracias,